Bueno, nosotros ya estamos en línea porque les dije que vamos a hablar de mascotas, de su cuidado. Vamos a hablar con Pilar Quintana, que es una de las propietarias del Centro Animalis. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola María, está el buen día, ¿cómo te va? Pero ¿cómo estás, bonita? Bueno, hacía mucho que queríamos hablar de nuestras mascotas, porque son parte de nosotros, ¿sí? Son de nuestro corazoncito. Llegamos a casa y ¿quién no habla con ellos? ¿Quién no cuenta anécdotas, le saca fotos? Entonces, queremos saber también cómo las cuidamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, ahí ya son miembros de la familia. Sí, claro que sí. Para los que nos gustan las mascotas, vivimos, sufrimos y nos alegran cada día. Seres vivientes. Claro, seres vivientes, es cierto. Pilar, contame un poquito, bueno, se viene el invierno y también nuestros animalitos sufren del frío. Sí, sí, se viene el invierno, los animales también sufren del frío. O sea, al igual que en cualquier estación del año, hay medicina preventiva que debemos hacer con ellos. Bueno, y para eso justamente en el Centro Animalis hemos implementado una obra social que tiene el nombre de Puma. Puma nace justamente con la idea de una medicina preventiva. Para estos miembros, ya son miembros de la familia, son seres vivientes y seres sintientes también. Sí, claro. Entonces, nada, cambió muchísimo en la última época, gracias a Dios, el concepto del cuidado de los animales, sobre todo lo que son los animales de la compañía. La pandemia también nos enseñó muchísimo que hoy pueden ser una gran compañía, había muchas personas que vivían solas. Sí, claro. Los animales incorporados, los animales nuevos. Puma nace antes de la pandemia. La obra social de animales nace como... O sea, nosotros identificamos una necesidad. Claro, claro. Indicamos una problemática en realidad, que como la mayoría de los que vivimos en este país, la problemática nace desde una necesidad económica. Como se sabe, lo que es la medicina veterinaria, en diferencia de la medicina humana, o sea, en medicina humana estamos, los que tenemos suerte, tenemos una obra social, contamos con una medicina pública, en medicina veterinaria también. La medicina pública funciona lo mejor que puede. Sí, claro. Pero también hay muchas necesidades que no puede suprir la medicina pública por el momento por un tema también económico. Entonces, muchas personas se encontraban limitadas al momento de realizar, por ejemplo, consultas clínicas, estudios, todos los estudios necesarios en una ruta diagnóstica para llegar a un diagnóstico y a su poder de tratamiento. Perdón, la parte económica era una gran limitante. Entonces, nada, nos pusimos a pensar, la verdad que tomamos el ejemplo de humanos, nos pusimos a pensar cómo podemos hacer, digamos, para afrontar este escalón, que la gente pueda acceder de una manera más amiable con el bolsillo, ¿no? Sí, claro. Cuando empezamos a averiguar, nos encontramos con que ya habían obras sociales para animales, ya habían planes prepagos, pero ahí encontramos la segunda problemática. Los planes prepagos que nos encontrábamos en el mercado, en aquel entonces, ofrecían descuentos. Entonces, eso llevaba a que las personas sí o sí tuviesen que asistir con cierto capital a la veterinaria, porque era un descuento. Entonces, de repente, a ver, a los gorditos se enferman igual que los niños. Sí, claro. No, pero, y además, mirá, mientras vos estás, lo cierto es que todo es carísimo, a veces es difícil encontrar algún lugar que los atiendan bien, también por la tranquilidad de uno, todo se complica. Y es cierto que son parte de nuestra familia, que tenemos que salir corriendo. Tenés que salir corriendo. El que no sabe es como el que no ve, es así, es muy difícil. La realidad es que tener un médico de confianza, nosotros tenemos médicos veterinarios, pero si vos los vieses a trabajar, obviamente parecen pediatras, porque muchas familias traen a sus niños. O sea, te los dejan, te los confían. Claro. Y la realidad es que también, igual que un niño de 3, 4 años, no se comunican del todo bien. O sea, obviamente no manejan el mismo idioma, los perritos y los barritos mucho menos. El veterinario tiene esa combinación entre la sabiduría médica y la extrema sensibilidad frente al dolor de un ser completamente sintiente, pero que ha venido el idioma. Se comunican de otra manera. Y es cierto lo que decías también vos, que a veces vos hablás de obra social y uno no lo piensa porque no cree que se le van a enfermar, no cree que pasa nada, pero está bueno estar así prevenido y cuando pasen, porque estas cosas pasan, a todos nos pasaron con nuestros animalitos, y tenés que salir corriendo y la desesperación de dónde voy, qué hago, a veces no tenés la manera ni los recursos, y con una obra social te sentís amparado. Tal cual, tal cual. Bueno, eso es lo que identificamos. O sea, frente a una emergencia, la obra social obviamente te cubre y te salva. Sí, claro. Te agarras justo a fin de mes, pobre, que estás, o a meta, o a mediados de mes, que justo, pobre, estás con la guita, viste, justo, bueno, tenés la cobertura, o sea, Puma, por ejemplo, lo podés utilizar de lunes a lunes, feriados, domingos. O sea, la idea es que uno tenga una cobertura, el plan que más se ajuste, asume a sus necesidades, tenemos tres planes posibles dentro de nuestra obra social, y que lo utilicen, no solamente que lo utilicen frente a emergencias, o que lo utilicen para lo que es, lo que nosotros llamamos el cuidado anual, digamos, como el cuidado preventivo anual básico. Como si fuera la obra social de cualquiera de nosotros. Exactamente, exactamente, pero lo que hemos visto, por suerte, es que, a diferencia nuestra, muchos humanos, tenemos muchos humanos que tienen obra social y no la utilizan tanto como sus propias mascotas. ¿Por qué? Porque quieras que no, en medicina veterinaria todavía el trato es muchísimo más personal, entonces nos aseguramos que los socios todos los santos años se hagan los estudios de rigor, pero no solamente los básicos de sangre, no sé, un estudio de laboratorio, un estudio ecodológico. Laboratorio, ecodología, ecografía, radiografía, o sea, lo chequeamos íntegro. ¿Por qué? Porque ellos no hablan. Ellos, cuando demuestran un síntoma, ya estamos corriendo el problema de atrás, o sea, estamos con el tiempo de la tinta. Sí, claro, sí, claro. Entonces, ellos se la bancan mucho más, tienen un gran tolerancia al dolor mucho más alto que el nuestro. Bueno, entonces cuando vemos té, lo típico es que está decaído, no come, hace dos días que no come. Sí, lo veo decaído. Y además la desesperación porque no sabés qué tiene. Exacto. Claro. Porque no sabés si es, mirá, hace un mes atrás yo tenía a mi perra que estaba mal, estaba mal, y bueno, resulta que estaba resfriada, pero ¿qué sabe uno si está resfriado o es que tiene otro tipo de problema? Y además, bueno, corriendo el veterinario, por supuesto. Claro, no, sí, le hace la ruta de diagnóstico y dice, bueno, mirá, no sé, se hace los complementarios necesarios, más la revisión clínica, más obviamente lo que nos cuenta la familia, toda la información. Claro, pero cuando comenzaba la nota, yo te decía lo del frío, porque es cierto que uno no tiene en cuenta eso, y a veces se enferma más en estos periodos. Sí, no, mirá, la verdad que cada estación trae su problema, pobre, porque sí, hay patologías en invierno que son bien de invierno, hay otras en verano, pobre, los alérgicos no pasan mal. Ah, sí, sí, eso sí, sí. Los cambios de estación también, es un tema. Estaba mirando en la web, que bueno, tienen cirugías generales, traumatología, bueno, vos lo dijiste, laboratorio, farmacia completa, y me encanta esto de que aceptan pacientes con patologías infecciosas. Digo, porque a veces algunos lugares, viste, ya ahí estamos mal. Oncología, endocrinología, neurología, dermatología, estudios por imágenes, que quien los ha hecho saben lo caros que están, y a veces no hay urgencias para ir, o uno no las conoce. Transfusión, bueno, es súper completo esto. Es muy completo, sí. Hace poco sumamos, hay muy pocas, quizás la gente no lo sabe, hay muy pocas disciplinarias en Buenos Aires que tienen la suerte de contar con unidades de concentrado globular, de plasma, bueno, de todo lo que puede llegar a necesitar en una transfusión. En Buenos Aires existe muy, eso es una necesidad muy fuerte, en Buenos Aires no hay bancos de sangre canino o felino, porque hay una escasez altísima de donantes, porque los requisitos que los pacientes deben tener para poder ser donantes, donadores, perdón, tienen que estar impecables, no tener, tienen que estar muy, 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 muy sanos, no haber tenido ninguna enfermedad viral, bueno, un montón de requisitos que es muy complicado. Entonces, nada, obviamente es un recurso que es casi un montón. Nosotros tenemos la suerte de que nos proveen las unidades de concentrado globular y de plasma sexo congelado, un banco de hemoterapia que se encuentra en la ciudad de La Plata, que todas las semanas nos dejan unidades, nosotros realizamos transfusiones en la veterinaria. La verdad que eso lo sumamos hace poco y es un golazo porque, al igual que medicina humana, las transfusiones, o sea, lamentablemente, para ciertas patologías son de moneda diaria, es muy difícil de conseguir, es muy difícil contar, obviamente, con un lugar para poder hacerlo, con la suerte de esas niñas, bueno, la verdad que eso fue un pequeño lujo que sumamos hace poco. Y después, si tenemos un montón, en Animalista hay un montón de especialidades. La idea de Animalista es resolver lo que, o sea, tratar al menos de resolver todo lo que sea medicina en un solo lugar. Hay ciertas cosas que terciarizamos, por ejemplo, para radiología, nosotros contamos con radiología, pero lo terciarizamos con un centro de radiología que es excelente, al cual tenemos una confianza ciega, porque no solamente importa tener un aparato para hacer una placa, tenés que tener el personal y dueño para poder informarla. Son un montón de cuestiones, digamos. Sí, claro. Pilar, ¿cómo surgió en vos armar esto, hacer esta obra social? No, surgió, no fue obra mía sola. Mi marido también es dueña de la veterinaria. Le mando un saludo, está escuchando seguramente Carlos. La directora técnica también, la doctora María Laura Cabrera, nos ayudó un montonazo de la parte médica, porque hay un mensaje, Carlos Roberto, mi marido y yo no somos veterinarios. Nos gustan muchísimo los animales, por eso decimos, bueno, nos ponemos una clínica veterinaria, pero abocada exclusivamente a la salud. Bien, me encantó, me encantó. Sí, no hay, no hacemos nada de eso, digamos, no vendemos correas, no vendemos alimentos, vos entrás y ves una farmacia, ves un quirófano, ves un consultorio, ves un ecógrafo, es el estilo más como un hospital. Lo pensamos así porque dijimos zapatero a sus zapatos, o sea, cuando yo voy al hospital, voy al hospital, cuando voy al súper, voy al súper, cuando voy a la peluquería, voy a la peluquería, son tres cosas distintas. Entonces, nos apoyamos muchísimo en la directora técnica, en Maña Laura, para que nos explicara la parte médica. Entonces, nada, los tres, hace ocho años que está en Invalis, abrimos un 8 de marzo, hace ocho años, y identificamos esta problemática, que dijimos, hay que hacer un estudio, no, sale muy caro, hay que hacer un tratamiento, no, no puede costearlo, hay que hacer, bueno, basta, porque si no puede, la gente no llegaba a puerto, el animal no llegaba a buen puerto. Entonces dijimos, esto tiene que haber una manera de sortearlo. Nada, la verdad, Carlos se encargó de hacer los números, hizo números, dijimos, bueno, ya, necesitamos los planes, al principio, te digo, hace como cuatro años que está Puma, los planes tienen que salir esto y esto, podríamos contener dentro de los planes tal prestación, tal prestación, pero siempre quisimos, que en eso nos pusimos muy firmes, siempre quisimos ofrecer prestaciones reales, es decir, no descuentos. Vos vas a la VT, vas a Invalis, tenés, por ejemplo, no sé, uno de los planes tiene seis consultas al año, que es un montón. Sí, claro. El otro plan tiene clínica ilimitada, o sea, vas sin billetera, tiene clínica ilimitada, vas, te atendés y te vas, punto. Está bueno. Y digo, bueno, no queremos, está buenísimo, no queremos ofrecer descuentos. Ok. Porque si yo ofrezco descuentos, vos tenés que tener en la cabeza, frente a la emergencia, sobre todo, si vos tratan, porque a ver si me mancan, si me dan, si me dan, si me dan, si me dan. Sí, claro. Uno se ofrece frente a la emergencia, pero la idea es que realmente si no podés, lo podamos atender igual. Sí, sí que es lo que uno quiere en esos momentos, la verdad que sí, pensás en tus mascotitas queridas. Pilar, me encanta la idea, felicitaciones a todo el equipo, y nada, me gustó escucharte, y sí, antes de despedirnos, decí la página donde pueden, o si tenés redes sociales. Tenemos redes sociales, nos encuentran en Instagram como arroba centro animalis, ahí adentro van a encontrar la información de la clínica, al equipazo profesional que tenemos, que tenemos un equipo que es un lujo, y después también nos encuentran en la web, en www.veterinariacentroanimalis.com Ahí está toda la información de Puma, los planes, todo. Reina, me encantó todo, que tengas un lindo fin de semana, abrazo grande. Igualmente, abrazo. Abrazo, gracias. Hablamos con Pilar Quintana, una de las propietarias de Centro Animalis.